¿Qué es la ciudades post-pandemia? Entevaliéndonos de economía de medio, tenemos que pensar una ciudad post-pandemia en términos de la restauración, la reutilización y revitalizar espacios. Es decir, la ciudad contemporánea se vale del reuso, volver a usar lo que ya tenemos, valernos de las estructuras y edificios existentes que puedan reacondicionarse a los nuevos retos de las ciudades contemporáneas. Sin duda, la labor de nosotros como arquitectos, como docentes y el papel de la universidad es reconducirnos a una creatividad compartida, en donde nos duela la piel del otro, en donde entendamos que la ciudad es el territorio de todos. Y para ello, entonces, estamos acuñando también un concepto fundamental en la ciudad post-pandemia y es entender la geopolítica de la cultura. ¿Qué significa eso? Que ya no son las ideologías políticas lo que nos mueve, sino que es la arquitectura, el diseño, los procesos ingenieriles en busca de mejoramiento de las comunidades. Trabajando por una humanidad unificada a partir de preservar el futuro y conservar innovando. Trabajando por una humanidad unificada a partir de preservar el futuro y conservar el futuro.